Low Low, siempre con mi Barbie Vuelve a visitar el sechita en pulver y gara Don Perry, que no es edad De alerta siempre nos cuidan Compache con pura borracha No moro, pura botacha Y 0102, te marque el rol Delipo, la urde, pal, desorden La pesada, para el becabi Viene el pedagama, pura mora Tocara como si fuera rey, me muevo en la blindada Pero no es el patrón, son patrón de tres, 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 tres Somos lindicos Pa'l señor de la M Aquel que vele, huevo rosita como debe La temática cuenta con siempre